Voy a preguntar a nuestro doctor en física, Leopoldo, qué bomba fue esta, pero antes déjame con el tema estratégico con Guillermo, Guillermo Holtzman. ¿Cómo lees tú lo que pasó ahí, Guillermo? Estamos hablando de un racismo galopante porque hubo, después de lanzar la bomba, todo un revisionismo en Estados Unidos respecto de esto. De hecho, el mismo Dwight Eisenhower fue muy crítico de que esto se hiciera, fue muy crítico, bueno, Oppenheimer fue el artífice, después se arrepintió brutalmente. Hubo secretarios de defensa norteamericanos que fueron después muy críticos también, McNamara, Enchocho. ¿Cómo lees tú la razón militar a la cual Estados Unidos lanza esta bomba? Yo creo que la lanza básicamente por el análisis de que cualquiera derrota que no sea fulminante para Japón significa renacimiento de Japón en otra guerra posterior. O sea, yo diría eso básicamente viendo la experiencia de Japón, no solamente con Rusia, sino con China, con Corea, o sea, es decir, hay una historia japonesa bélica que no es mayor en términos de expansión, en términos de concepto de imperio. Entonces yo creo que esa idea prevalece básicamente, y sí, ahí tomo lo que dice Igor, que sí, en términos de que hay una visión, sí, yo diría, digamos, de desdén, mirando justamente a aquellos que son pocos, que son chicos, que no saben muchas cosas, pero que tienen una voluntad de lucha, pero a su vez también hubo una voluntad guerrera que la verdad es que para aquella época era impensable. Solo ataque a Pearl Harbor, por ejemplo, en términos de kamikaze, es decir, una cosa que después, muchas décadas después vuelve a tomarse como un ejemplo de inmolarse a uno mismo por lo que cree, era francamente un tema. Pero además también hay otra cosa, por ejemplo, un poco antes del ultimátum, bueno, no del ultimátum, un poco antes de Hiroshima y Nagasaki, el emperador Hirohito intentó acercarse a los poderes aliados para lograr una, ¿cómo se llama?, una rendición honorable. Y la cuestión es que su propio alto mando le hace un golpe de Estado y Hirohito se tiene que encerrar en una especie como de sala de seguridad dentro del Palacio Imperial para evitar que lo maten. Eso es lo que le va a defender, o sea, Douglas MacArthur va a defender eventualmente a Hirohito y la mantención del micado, digamos, de la figura imperial como jefe de Estado en Japón para el futuro. Por ejemplo, al tomar en consideración que puede que la autoridad civil se quiera rendir, pero la autoridad militar no lo quiera, también los norteamericanos cortaron por los años y dijeron, muy bien, la situación está así, entonces tendremos que ocupar medidas desesperadas, digamos, o por lo menos particularmente duras.